¡Uh! ¡Buen trabajo, Jack! ¡Gracias! ¡Hola! Estamos decorando la calabaza. ¡Bamba! ¡Jack! Necesito que me ayuden. ¿Qué pasa, Mary? Es hora de ir a pedir caramelos, pero todavía no sé qué disfraz voy a usar. Puedo ser... ¡una reina! ¡O... una bombera! ¡Fortachona! ¡O... una gatita! ¡No sé cuál escoger! ¿De qué se van a disfrazar para la noche de brujas? Yo de fantasma y por eso me hice este disfraz. Y me ayudó a hacerme el mío. ¡Uh! ¡Espera! ¿Qué tal si todos vamos de fantasmas? Podemos ser la familia de fantasmas. ¡Buena idea! ¿Puedo ser la mamá fantasma? ¡Sí! Jack, ¿te gustaría ser el papá fantasma? ¡Por supuesto! Dime, Mary, ¿quién vas a ser? ¡Hola! ¡En la noche de brujas voy a ser la niña fantasma! ¡Y esta es mi familia de fantasmas! ¡Sí! 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 Familia de fantasmas... ¡Sí! ¡Fantásticos amigos! ¡Sí! Paseamos en limusina en noches de brujas, sí Familia de fantasmas, sí Fantásticos amigos, sí Tocamos la pandeta en noches de brujas, sí Flotamos y nos deslizamos, volamos piruetas, logramos al suelo, bajamos y al cielo tocamos Nos encanta saltar y decir ¡Boo! Familia de fantasmas, sí Fantásticos amigos, sí En tu pantalla nos verás en noches de brujas, sí Familia de fantasmas, sí Fantásticos amigos, sí Saltamos en tu trampolín en noches de brujas, sí Tenebrosos, muy chistosos, somos disparatados Flotamos y nos deslizamos, volamos piruetas, logramos al suelo bajamos y al cielo tocamos Nos encanta saltar ¡Boo! y decir ¡Boo! ¡Boo! Nos encanta saltar ¡Boo! y decir ¡Boo! ¡Qué divertido! ¿Qué pasa Mary? ¿Podemos disfrazarnos después de la noche de brujas, por supuesto ¿Te gusta disfrazarte y ponerte a jugar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡A mí también! Mañana me voy a disfrazar de bailarina fantasma ¡Uy! Y yo de fantasma superhéroe ¡Diviértanse con los disfraces! ¡Feliz noche de brujas! Si estás feliz y lo sabes ¡Tara ta 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 ta! ¡Ja ja ja ja! ¡Genial! ¡Ja ja ja! ¡Eso me hace feliz! ¡Cuando estoy feliz me pongo a aplaudir! ¡Cuando estoy feliz yo piso fuerte! ¡Y yo grito! ¡Ja ja ja! ¡Genial! ¡Ja ja ja! ¿Y tú qué haces cuando estás feliz? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Si estás feliz y lo sabes aplaude! Si estás feliz y lo sabes aplaude! Si estás feliz y lo sabes y lo quieres demostrar Si estás feliz y lo sabes aplaude Si estás feliz y lo sabes pisa fuerte Si estás feliz y lo sabes pisa fuerte Si estás feliz y lo sabes y lo quieres demostrar Si estás feliz y lo sabes pisa fuerte Si estás feliz y lo sabes sonríe Si estás feliz y lo sabes sonríe Si estás feliz y lo sabes sonríe Si estás feliz y lo sabes, ¡sonríe! Si estás feliz y lo sabes, ¡grita genial! ¡Genial! Si estás feliz y lo sabes, ¡grita genial! ¡Genial! Si estás feliz y lo sabes, si lo quieres demostrar Si estás feliz y lo sabes, ¡grita genial! ¡Genial! Si estás feliz y lo sabes, ¡dija ja! ¡Ja ja! Si estás feliz y lo sabes, ¡dija ja! ¡Ja ja! Si estás feliz y lo sabes, ¡si lo quieres demostrar! Si estás feliz y lo sabes, ¡dija ja! ¡Ja ja! Si estás feliz y lo sabes, ¡si lo quieres demostrar! Si estás feliz y lo sabes, ¡aplaude! ¡Ja, ja, ja! ¡Tren de carga! ¡Todos a bordo! ¡El tren de carga comienza su viaje! ¡Adiós! ¿Nos ayudarías a adivinar quién viene por las vías? ¡Sí! ¡Genial! ¡Sujéguense! ¡Tracatatrac, tracatatrac! ¿Quién viene por esas vías? ¡Un tren de carga! ¡Ya! ¡Tren de carga a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tracatatrac, tracatatrac! ¿Quién viene por esas vías? ¡Motor de vapor! ¡Motor de vapor a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tracatatrac, tracatatrac! ¿Quién viene por esas vías? ¡Un gran vagón! ¡Un gran vagón a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Sube! ¡Y baja! ¡Y baja! ¡Y viaja por las vías! ¡Sube! ¡Y baja! ¡Y viaja por las vías! ¡Tracatatrac, tracatatrac! ¿Quién viene por esas vías? ¡Una plataforma! ¡Plataforma a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tracatatrac, tracatatrac! ¿Quién viene por esas vías? ¡Un coche tanque! ¡Un coche tanque a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tracatatrac, tracatatrac! ¿Quién viene por esas vías? ¡El vagón de cola! ¡Vagón de cola a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Sube! ¡Y baja! ¡Y viaja por las vías! ¡Sube! ¡Y baja! ¡Y viaja por las vías! ¡Tracatatrac, tracatatrac! ¿Quién viene por esas vías? ¡Tren de carga! ¡Tren de carga a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tren de carga a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tren de carga a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tren de carga a la vista! ¡Choco, choco, choco! ¡Tren de carga a la vista! ¡Cinco monitos! ¡Cinco monitos! ¡Cinco monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y en la cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó! ¡En la cama! ¡Nada de saltar! ¡Cuatro monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y en la cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó! ¡En la cama! ¡Nada de saltar! ¡Tres monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y en la cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó! ¡En la cama! ¡Nada de saltar! ¡Un monito saltando en la cama! ¡Este se cayó y en la cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó! ¡De vuelta a sus monitos a la cama! ¡In de vuelta a sus monitos! ¡Aijá! ¡Ay señor sol! ¡Sol! ¡Ay gran señor sol! ¡Dame un rayito de sol! ¡Ay señor sol! ¡Sol! ¡Ay gran señor sol! Detrás de ese árbol estás Estos niñitos te piden por favor Que salgas a brillar para poder jugar Hay sol, sol, al gran señor sol Dame un rayito, dame un rayito Dame un rayito de sol Hay señor sol, sol, al gran señor sol Dame un rayito de sol Hay señor sol, sol, al gran señor sol Detrás de ese árbol estás Estos niñitos te piden por favor Que salgas a brillar para poder jugar Hay sol, sol, al gran señor sol Dame un rayito, dame un rayito Dame un rayito de sol Hay señor sol, sol, gracias por brillar Sol Hay señor sol, sol, todo está perfecto Sol Hay señor sol, sol, gracias por brillar Sol Hay señor sol, sol, todo está perfecto Sol I sing your soul A eso le llamo divertirse al sol Adiós